¿Qué es la felicidad de recuperar la democracia? Tanto sufrimiento, pensaba en toda la gente que sufrió. O sea, de una gran alegría. Además que un hermano mío fuera presidente, eso aumentaba mi satisfacción espiritual. De tal manera que eso es claro, hubo una gran alegría. Al mismo tiempo sentí yo una gran responsabilidad. Más allá de la responsabilidad que sintieron yo creo que todos los que éramos de la concertación. Yo había sido una persona que había luchado mucho por los derechos humanos, había conocido muchas personas. Entonces tenía un compromiso muy grande con esas personas. Que ya antes de asumirme, hermano, ya empezaron a expresarme en diferentes formas esa confianza. En ese tiempo había 400 presos políticos. Yo los conocía casi todos, casi con nombre y apellido. Lo ubicaba físicamente, ¿no es cierto? A todos. Era gente que tenía mucha confianza conmigo. Cuando fui días antes que Patricio asumiera, me dijeron, bueno, en la noche de la asunción vendrá su hermano a abrir aquí las puertas de la cárcel para que salgamos todos. Me lo dijeron en broma, pero había una clara ilusión de ellos, de que los problemas de ellos se iban a solucionar. Además se produjo una situación muy especial para mí. Dos días antes que Patricio asumiera el poder, la Organización de Derechos Humanos y Familiares de Presos Políticos se tomaron la catedral. Dos días después venía el Tedeo, porque esto fue un día antes que Patricio asumiera, o sea, dos días después venía el Tedeo. Y yo ese día ya había camino al paraíso para la asunción del mando de Patricio. Y cuando llego allá, me encuentro con un oficial de carabinero, un mayor me parece que era, que me dice, don Andrés, usted tiene que volver al tiro a Santiago. Don Belisario Velasco quiere hablar con usted y nosotros ya tenemos todo organizado para que usted se vuelva inmediatamente a Santiago. Para mí era tremendo, porque yo tenía todo programado, ya quedarme en el hotel, pegarme un buen almuerzo en la playa. Y entonces hablo con Belisario Velasco ahí y Belisario me dice, mira Andrés, te tienes que venir aquí porque se han tomado la catedral. Esto es muy grave, están las delegaciones extranjeras. La plaza de armas está llena de periodistas de todo el mundo y este problema hay que solucionarlo. Entonces le dije yo que lo solucione el ministro del interior, que iba a ser Enrique Kraus. No me dijo, ellos no aceptan a Enrique Kraus. Pero tú, Belisario, que eres una persona tan cercana a ellos, no me aceptan a ellos. Si ya llevamos mucho rato conversando y solo aceptan a una persona, a ti. Así que Andrés, tristemente te tienes que volver a Santiago. Entonces yo ahí sentí la tremenda responsabilidad, que ya sentía yo que iba a recaer sobre mí, pero nunca hasta el extremo de esto, incluso antes que Patricio asumiera. Me vine muy preocupado en un taxi que me trajo. Te han traído a 140 kilómetros por hora porque el asunto era urgente. Venían carabineros también abriéndole el paso. Y llegué a la catedral y ahí se produjo una situación muy impactante para mí. Yo me emociono un poco cuando cuento estas cosas, así que si no las puedo contar, me perdonen. Entonces estaban ahí forjando los canales de televisión de todo el mundo, los periodistas chilenos y todos los demás, porque era una cosa grave que se tomara en la catedral. Era noticia internacional. Y entonces yo entro a la catedral. Efectivamente había unas 200 personas, a todos los cuales yo me di cuenta al tiro que los conocía. Eran hijos de detenidos desaparecidos, familiares de presos políticos a quienes los conocían. Y yo había venido pensando, ¿qué les voy a ofrecer a estas personas? Yo tampoco había hablado con mi hermano ni nadie, de tal manera que yo no sabía qué les podía ofrecer para que ellos dejaran la catedral. Y así que entré bastante preocupado. Dije yo, pues ya la responsabilidad que se me viene encima. Y ahí se produjo una cosa muy bonita. Ellos me saludaron. Y me dijeron, miren, don Andrés, nosotros lo único que le pedimos es que usted nos siga acompañando con la misma lealtad que nos ha acompañado durante todos estos años. Un abrazo y entregaron la catedral en diez minutos. Entonces, eso ya me marcó mucho en lo que yo tuve que hacer en el periodo siguiente, que me dique fundamentalmente a procurar la libertad de los presos políticos y el evitar que esa libertad se condicionara a una impunidad general o muy general en materia de derechos humanos. Entonces, respondiendo a su pregunta, la alegría, ¿no es cierto?, de la recuperación de la democracia, pero también la enorme responsabilidad de sentir la confianza de la gente y sentir que había que solucionar un problema que yo sabía que era difícil de solucionar.